¿Qué te pareció esta personalización? Ahora tú también vas a poder tener los widgets de la hora detrás de la imagen en tu fondo de pantalla Y también te voy a dejar un pack de fondos de pantalla completamente gratis, así que empezamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video chicos y lo que vamos a hacer ahora es como les dije y vieron al inicio Es tener este tipo de fondos de pantalla de bloqueo que está bastante bonito, la imagen por sobre el widget de la hora Y va a tener una apariencia bastante, bastante bonita y le va a hacer resaltar su teléfono por sobre los demás Recuerden que esto inició las versiones de iOS y ahora HyperOS lo tiene también de manera natural Y nosotros lo podemos hacer como ustedes van a ver desde la versión de MIUI Ustedes pueden ver yo tengo MIUI 14 y está funcionando en cualquier otro teléfono Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a ir a la aplicación de temas y vamos a buscar el tema que lleva por nombre Hypermax Hypermax Ahí ustedes lo pueden ver Hypermax y es este tema de por aquí Chicos si ustedes lo tienen por favor vayan a desinstalarlo y a instalarlo nuevamente o actualizarlo Ya que en su última actualización que acaba de ser recién recién es que nos da una nueva función Así que si ustedes lo tienen vayan a la aplicación de temas y van a eliminar el tema que dice Hypermax Este de por aquí, solamente lo mantienen presionado y le dan eliminar y lo vuelven a instalar Pero en el caso mío lo acabo de instalar así que no va a ser necesario todos estos pasos Muy bien vamos a Hypermax y lo instalamos Recuerden chicos no aplicarlo, si no lo vamos a aplicar no lo vamos a aplicar sino que solamente lo vamos a descargar Ya lo descargamos, ya lo instalamos y vamos a ir a la opción donde dice estilo de bloqueo No a la opción de personalizar temas sino aquí a la opción de estilo de bloqueo es esta opción Y vamos a activar la que dice Hypermax Exactamente así, ya está Hypermax aplicado Y ahora solamente vamos hacia atrás y vamos a buscar la opción que dice aquí abajo Ustedes lo pueden ver personalizar Una vez que estamos aquí en personalizar vamos a mover tres cosas La primera donde dice wallpaper style por lo general nos viene aquí Tema por defecto pero vamos a escoger la que dice Def lock screen wallpaper es esta de acá, la tercera chicos Esta opción es la que nosotros vamos a escoger Y luego ya vamos a modificar las opciones que dicen JPG y la letra P, la letra N y la letra G Estas dos opciones son las que vamos a modificar ¿De qué manera? En la que dice JPG vamos a ingresar y vamos a ir a la galería Y vamos a escoger el que nosotros decíamos Pero el que tiene fondo, por ejemplo este de aquí el Spiderman Y luego en el que dice PNG vamos a ingresar y vamos a escoger el que no tiene fondo En este caso este de por aquí Y ahora cuando yo salga y bloquee mi pantalla Y cuando lo vaya a desbloquear Como ustedes pueden ver ya tengo a Spiderman por sobre la hora Se ve bastante bien chicos, ustedes lo pueden ver, se ve bastante bien Y de esa manera tengo un wallpaper por sobre la hora Ustedes pueden escoger realmente el que ustedes deseen Ahí les voy a dejar un pack de varias imágenes Para que ustedes puedan disfrutar con este tipo de fondos de pantalla Ahí ustedes pueden ver, ahí está un poco más quieto El árbol por sobre la hora, etc. Vamos a hacer una última prueba Ahora sí vamos a bloquearlo y ahí ustedes van a poder ver la diferencia Ahí está Mario por sobre la imagen de la hora O por sobre el widget de la hora Chicos, si ustedes quieren estas imágenes que tengo por aquí Ustedes pueden ver, hay varias Hay algunas con las que están con el fondo Y las que están sin el fondo Por lo general aquí en el visor va a aparecer en negro Sin fondo, con fondo Y ahí ustedes van a poder escoger el que o la imagen que más les gusta Todas estas las voy a dejar, recuerden dónde Aquí en el canal de Telegram Ahí ustedes pueden ver Solamente entran al Telegram Ponen Fer Zavala y ahí están todas las imágenes Que estamos utilizando aquí en el video Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba Suscríbete en un botoncito de aquí de abajo O por ahí al costado Y nos vemos en un próximo video que va a estar buenísimo Y si no estás suscrito te lo perderás Conmigo será hasta la próxima Recuerda, yo soy Fer Zavala Chao, chao